¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Estás callado? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamás? Bautista. Bautista. ¿Qué te gusta a vos? A mí me gustan los planetas, estudiar mucho y también un poco... ¿Qué más? La escuela también, porque aprendo mucho y el canal de Fenómeno, siempre lo veo. Qué grande. Acá tenemos un fan de Fenómeno, Mati, también en su casa. Te debe estar viendo Matías, también en su casa. A esta hora él mira la tele, así que te mando un saludo grande. ¿Vas a ver el eclipse? Sí, obvio. ¿Y te acordás cómo se forma un eclipse? Es difícil, es difícil, pero más o menos... No me acuerdo mucho, pero creo que se forma cuando la luna se interpone en el sol y ahí forma una sombra y se forma una umbra lunar y una penumbra lunar. Tomá, tenélo vos. Seguí vos solo, me dejaste sin trabajo. Agarrá, agarrá, agarrá tranquilo. Agarrá, agarrá, agarrá. Bueno, nada, le estamos enseñando un montón de cosas en este viaje, Hernán. Sí, y creo que también tiene que estudiar. ¡Eso! Con eso cerramos. ¡Gracias!